Yo morirme, morirme, morirme sin algo contigo Yo, 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 yo me quedo con pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera, no quisiera yo morirme, morirme, morirme sin algo contigo Sin algo, hay contigo, hay contigo Dime, 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 vamos, 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 vamos contigo Dime por qué tienes carita de peina ¿Qué tiene mi niña siendo santa y buena? Dime lo que tiene y qué es lo que te pasa Dime lo que tiene, reina de mi casa Tomar el amor y no sé dónde está Dime lo que tiene, dime lo que tiene Dime lo que tiene, dime la verdad Mi niña Lola, mi niña Lola Se le ha puesto la carita del gola o de la mapola Mi niña Lola, mi niña Lola Se le ha puesto la carita del gola o de la mapola Y llegas a mi vida como un sol Como la suave y transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana Corrando para siempre mi dolor Ver a amar una vez más Nacer de nuevo en ti Y en tu mirar Corrando con tu luz Las sombras de mi soledad Vamo, tsa, 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 tsa Tres el amor y mis dolores Ay, mis amores Y mi fracaso Te lo hace fin hasta el pasado Ay, los amores Ay, olvidados Tres el amor y mis amores 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 Y llegas a mi vida como un sol Tres el amor y mis amores Tres el amor y mis amores Tres el amor y mis amores Volver a amar una vez más, nacer de nuevo en ti, en tu mirar, correndo con tu luz, las sombras de mi soledad. Volver a amar una vez más, nacer de nuevo en ti, en tu mirar, correndo con tu luz, las sombras de mi soledad.